Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos aristianos, gracias por la conexión de hoy, buenas tardes a todos, bienvenidos, espero que no tengamos ningún tipo de problema con la conexión, no sé qué pasa últimamente con internet, ustedes saben que internet tiene muchos problemitas, que hay con estas gafas, no veo nada, qué mal, a ver, Genheimer, mira, Genheimer, ay, al que no vaya al armario Estela no lo voy a hablar nunca más, nadie me va a decir, ni me da un like, ni me compre una camiseta, no importa, no me importa, yo lo voy a seguir queriendo igual, pero, solo Genheimer, bueno, gracias, Medina Vicioso, bienvenido, Máximo, Bueno, caballero, ¿cómo estáis todos? Fíjense ustedes, bienvenidos todos, buenas tardes, la verdad es que estoy bastante liada, tengo unos días bastante complejos, bienvenidos, se escucha perfecto, ¿no? Vale, llega hasta tiempo hoy, Genheimer, muy bien, bueno, escuchen, Ay, como tengo estos pelos, ay, mírenme estos pelos, tengo que ir a la peluquería urgente, porque miren cómo estoy, aún no me he pasado por el armario Estela, porque ya va a estar de cariño, fíjate. Bueno, gracias a todos por estar conectados, bienvenidos al directo de hoy, hoy vamos a seguir la misma línea con la que empezamos esta semana, que, como bien les estaba contando, vamos a hablar de la España vacía, Pero, vamos a intercalar, ¿no? Por cierto, ayer me escribieron de la Junta de Castilla y León, y estoy trabajando con ellos, estuve hablando con ellos para el tema de este trabajo investigativo que estoy haciendo de los pueblos de España, entre otras cosas. Pero, bueno, gracias a todos por estar conectados, hoy voy a tratar un tema que también es muy preguntado en las redes sociales vuestras, sobre el procedimiento de arraigo, perdón, estoy muy empanada y eso que me mate, Sobre el procedimiento del visado de residencia y trabajo por cuenta propia, creo que me toca hoy por cuenta propia, Ana, y si estás por ahí, verifícame, pero sí que es cierto que hoy me toca el cuenta propia, Entonces, vamos a hablar de ese permiso de trabajo, ese visado de residencia y trabajo por cuenta propia y la base fundamental de este procedimiento, quiero que todos ustedes sepan que es el plan de negocios, ¿vale? De este procedimiento. Pero fíjense ustedes, muchos de ustedes también me preguntan que para venir y montar un pequeño negocio en España, si es necesario tener una cantidad de dinero exuberadamente y que cuánto es la inversión inicial. Entonces, claro, quiero dejarles puntualizado a todos ustedes que no tiene nada que ver un visado de residencia y trabajo por cuenta propia con un visado de inversor. Esto ya lo hemos visto en otros directos, pero lo voy a aclarar hoy. El visado de inversor en el territorio español, ¿vale? Está tipificado en la ley 14, la ley de los emprendedores. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias por estar conectadísimos. Compartan, es muy importante compartir este directo con amigos, vecinos y familia. También quiero que todos sepáis, los que no están enterados, que la isla de La Palma está sufriendo muchísimo por el volcán, que no quiero ni mencionar cómo se llama, a mí es el innombrable. Ya tiene ya como nueve bocas el volcán y hay seis mil familias evacuadas y que han perdido sus casas y sus recuerdos y sus cosas. Y bueno, es bastante triste lo que está pasando en La Palma, pero les mando fuerza a todos los palmeros, se llama así, creo que a los de La Palma se les dice palmeros, si la mente no me falla. Ahí tengo a Medina, que Medina siempre está compartiendo ideas y él me busca el tema. Desgraciadamente, pues La Palma está sufriendo esta situación del volcán. Y bueno, les mandamos mucha fuerza, les mandamos, pues hombre, pues mucho ánimo a todos. Que sientan paz en su corazón, ¿vale? Y bueno, pues nada, es un poco penoso, pero lejos de todo lo demás, aquellos que creemos en Dios, lo único que podemos hacer es orar por la isla de La Palma. Y porque, bueno, los daños que ya son, ¿vale? Pues que, bueno, intenten por lo menos ser los menos posibles para que ya, pues irremediablemente, no haya más sufrimiento. Pero bueno, hablando temas de extranjería y gracias a todos por estar conectados y a aquellos que no me conocen. Mi nombre es Estela Marina, soy directora de Grupo Aristeo. Bienvenidos todos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un tema de extranjería muy importante para la comunidad de los inmigrantes en el exterior. Sobre todo aquellos inmigrantes que les interesa la migración regulada. Es decir, migrar con inteligencia, migrar siempre con un plan estratégico, ¿no? Entonces, irremediablemente existe dentro de la... Es decir, irremediablemente normalmente no conocemos la norma, no conocemos las leyes. Nos dejamos llevar por amigos, vecinos, conocidos y familias. No, porque yo lo hice así, porque a mí me salió bien y entonces hazlo tú. Y esas cosas no se deben hacer. Con lo cual es importante estar informado. Y además de eso, pues bueno, si usted lo quiere hacer por su cuenta, me parece maravilloso. Porque no requiere en ningún momento de que usted contrate los servicios de un profesional. Pero si lo va a hacer, contrátalo bien. Porque evidentemente existen muchos despachos expertos en extranjería. Muchos despachos que tienen muchos años de trabajo. Y muchos abogados individuales que trabajan en sus despachos propios. La palabra exacta se llama... Me la dijo... Creo que ayer me la dijo mi amiga Glenda Fermín. Mi amiga Glenda, la abogada. Que por cierto, les recomiendo que sigan el canal de Instagram, de Facebook, de la letrada Glenda Fermín. Ella me dijo que ella era... Me lo puso aquí, déjame decirlo en cuento. Me parece bien el término que ella usó. Que ella... Es abogada en libre ejercicio. Entonces también hay abogados en libre ejercicio. Que trabajan solos. Y que evidentemente, igual que gestores. Que no tienen un grupo. Que no trabajan en un despacho. Pero que trabajan solos. Y que trabajan muy bien. ¿Vale? En la extranjería. Son expertos en extranjería. Llevan muchos años trabajando en la extranjería. Y en este caso, también quiero felicitar por el gran trabajo al letrado Jaime Martín Martín. Que ya ustedes saben que es colaborador y profe de la Escuela de Negocios Aristeo. Pero que también lucha mucho por la defensa de los intereses de los inmigrantes. Aparte que su trabajo y cobra por ello. Porque ya les digo ya. Y les he repetido 400.000 veces. Ya no sé cuántas veces se las voy a repetir a todos ustedes. Que los abogados cobran su trabajo. Los extranjeristas en general. Abogados, gestores, graduados sociales. Todos aquellos profesionales que se dediquen al derecho de la extranjería. Y que pertenezcan a un colegio profesional. ¿Vale? Evidentemente. Hay un listado que usted puede comprobar. ¿No? Si este despacho es un despacho real. Si es un despacho que es cierto. Si no le están estafando. Pero bueno. De todas formas. A mí la palabra estafar me cae muy mal. Ustedes lo saben. Y para mí eso es un delito. Entonces, bueno. A partir de ahí ya. Pero sí que es cierto que si usted va a contratar los servicios de un profesional. Pues hombre. Por supuesto. Tiene que tener. Yo cuando voy a contratar los servicios de algo. Me pongo a mirar siempre. Esto me lo enseñó mi marido hace muchos años. Me pongo a mirar las. ¿Cómo se llama esto? Las recomendaciones. Y entonces hay recomendaciones que pueden ser ciertas. Pero hay recomendaciones que pueden ser inciertas. Pero la base fundamental de eso es el boca a boca. Entonces, yo creo que los clientes solos hablarán del trabajo que hacen los profesionales. Y esto requerirá, por supuesto, un canal de aceptación para que usted pueda contratar los servicios de quien usted desee. Pero bien. Volvemos a la base principal de este directo que son la solicitud de visados de residencia y trabajo por cuenta propia. Que a lo mejor, no sé si usted lo sabía, pero que sepa que todo extranjero extracomunitario que quiera venir a España y que tenga un proyecto que no tiene que tener límite de inversión, puede solicitar en el consulado español de su país de origen, con los documentos que se requieren, un visado de residencia y trabajo por cuenta propia. Bueno, para hacer esto, bienvenidos todos, buenas tardes. Tienen que cumplir una serie de requisitos que la administración requiere. Y entre ellos, uno de los principales requisitos es el plan de negocio. Yo diría que es la base fundamental de esta solicitud en vez, bueno, también hay otros documentos que son importantes, como por ejemplo, los antecedentes penales, legalizados de su país y de los países donde usted ha convivido los últimos cinco años, ¿vale? Entre otros, pero la base fundamental es su plan de negocio, qué proyecto usted le va a presentar al consulado para que le dé este visado, qué proyecto, qué cosa le va a mostrar, cuál es su idea, cómo va a sacar la idea. Esto se lo digo yo a mis alumnos del máster, yo les digo, ¿usted qué hace con la idea? ¿Se la come? ¿La desayuna? ¿Se la bebe en un café? No, usted tiene una idea en la cabeza, en el cerebro, y usted lo que hace es que la idea la tiene que plasmar en un papel, ¿vale? Porque esto es muy importante y decir, ¿con qué cuenta la cucaracha? Ah, la cucaracha cuenta con cinco euros. Pues estos cinco euros los vamos a distribuir para ver cómo podemos reinvertirlos en este negocio que yo me quiero dedicar. Es así como funciona, ¿vale? Habrá negocios, por supuesto, que requieran una serie de parámetros y habrá negocios que no requieran, por ejemplo, ni local, ni oficina, ni muebles, pero habrá otros negocios que, por supuesto, sí requieran una serie de, ya le digo, de inversión, ¿no? Lo primero que les voy a decir es que la autorización de visado... ¡Poblete, ¿qué te pasó? Ay, chico, yo no entiendo nada, pero ¿cómo no vas a tener internet, internet mundial? A ti lo que te pasa, Poblete, mi amor, es que de verdad, ay, Dios mío, ¿por qué yo...? ¿Cómo estará? ¿Por qué Argentina está así? Es máximo. ¡Qué fuerte! Bueno, Poblete, te mando un besito, cariño mío. Y nada, estamos aquí. Vente, vamos a conversar. Bueno, fíjense. Lo primero que les voy a decir es que el visado de residencia y trabajo por cuenta propia es un visado, una autorización de residencia... Espérate, no sé qué es lo que tengo en los pies. A ver, vale. Es un visado de residencia temporal y trabajo para un extranjero extracomunitario, ¿vale? Es decir, extracomunitario significa que no tiene nacionalidad europea, ¿vale? No residente en España, para la realización de una actividad lucrativa por cuenta propia. Esto es lo que significa esta solicitud, ¿vale? Lo digo para aquellos que no están enterados. Esta autorización de residencia sí y solo sí se solicita en su país de origen o en el país donde usted tenga demarcación consular. Y usted me va a decir, hey, tela, ¿qué cosa es la demarcación consular? Pues la demarcación consular no es más. Os voy a poner un ejemplo muy práctico. Que si usted es ciudadano argentino y reside legalmente, por ejemplo, en Colombia y tiene residencia de Colombia, pues puede presentar su expediente de visado de residencia y trabajo desde Colombia y no tiene que volver a Argentina, ¿vale? Ejemplo, venezolanos que tienen residencia en Perú pueden presentar su expediente de cuenta propia en el consulado de España en Perú y no tienen que volver a Venezuela, ¿vale? Estos son ejemplos prácticos para que usted entienda lo que es la demarcación consular. Mi queridísima Juliana León, los impuestos con este visado son altos. No hay impuestos con este visado porque tú no pagas impuestos hasta que tú no tengas la autorización y llegues al territorio español. Es decir, todavía no se pagan impuestos. Y si lo que te refieres a impuestos de tributación, tanto fiscal como de seguridad social, eso es estando dentro del territorio español. Para solicitar esto no hay que pagar ningún impuesto, ¿vale? Puntos importantes. Voy a empezar. Número uno, cumplir los requisitos que la legislación vigente exige para la apertura y funcionamiento de la actividad que usted pretenda ejercer en España, ¿vale? Poseer la cualificación, en este sentido, exigible o la experiencia acreditada. Os voy a poner un ejemplo para que más o menos tenga. Hace unos años, muy poco, dos años creo, tres, dos años, hice el proyecto, bueno, cuando todavía yo hacía proyectos, porque ya ahora me tengo que dedicar solo a la comunicación por orden de los grandes de arriba. Yo solo me dedico a comunicar y a dar consejos porque asesoría no puedo dar. Porque no estoy facultada para eso, ¿vale? Lo digo para aquellos que me están preguntando cosas. Ustedes solo tienen que preguntar a las letradas, a mí no. Bien. Resulta que hace unos años trabajé en un proyecto muy bonito, que me gustó mucho, de un cuenta propia, de origen. Voy a poner una pausa, porque veo que me están preguntando cosas constantemente y quiero no desvirtuarme de la información que les traigo hoy, porque esto es más interesante. Les puedo asegurar que la ley de la memoria democrática, ¿vale? No me pregunten más por la ley de la memoria democrática, porque eso me pone de mala hostia, como se dice en España. Y como me pongo de tan mala hostia por lo que está pasando, prefiero no opinar. Entonces, no me preguntéis más por la memoria democrática, porque no sé nada, ni quiero saber nada, ni me importa lo que ha hecho Esquerra Republicana esta, sus enmiendas en su totalidad. Y ya estoy cansada de decirle a todos los descendientes que la ley de la memoria democrática no es una ley para los descendientes. Ya no sé cómo se los voy a explicar. Entonces, no me toquéis esa tecla porque tengo comejen y porque además me siento fatal, primero como española, y segundo como descendiente, de lo que está pasando con la ley de la memoria democrática y el politiqueo y la rastradera de políticos en el Senado y en el Congreso. No quiero hablar del tema, no quiero que me pregunten del tema, no quiero que me pregunten qué opinión tú tienes, Estela, no quiero que me pregunten nada porque no tengo opinión. Y ya lo dije en varios directos anteriores y lo voy a repetir ahora. No hay ley de la memoria... Perdón, la ley de la memoria democrática no es una ley para los descendientes. Bájese del barco y siga pensando que chicharrón es carne y que se va a morder las muelas. Ya no sé cómo se los voy a decir. Pero como no hay manera de entrarles a ustedes en el cerebro y explicarles las cosas, por mucho que yo me pare aquí todos los días a las 5 de la tarde y les explique las cosas como son, ¿no? Ustedes siguen R que R, tropecé con la misma piedra y dale Juana con la palangana. No sigan con lo mismo porque no es así. Pero como no queréis verlo, pues nada. Me parece muy bonito que os entretengáis en eso. Pero creo que hay cosas más importantes que debatir. ¿Ya me entendiste? Creo que hay cosas más importantes que debatir, que son más fructíferas y que son mucho más viables que hablar del mismo tema de siempre. ¿Vale? Porque básicamente no vale la pena. Bien, ni me hables mi querida Segura 90 de los funcionarios de la Embajada de España en La Habana porque ya ahí sí cierra y apaga y dale. ¿Vale? Porque ya sabéis lo que yo creo. ¿Y saben qué pasa? Que ustedes me provocan. Porque ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua y que yo digo lo que me da la gana porque estoy en un país libre y soy libre y soberana y hago lo que me da la gana. ¿Entienden? Entonces no me provoquen porque va a ser mejor que no me provoquen. ¿Bien? Ajá. Centrémonos. Foco. Eres la mejor directa. No sé cómo me acaban de entender. Yo tampoco, mi querido Albertico, cariño. Fíjate qué amor siento yo por la vida. Pero lo tengo que decir, poblete. ¿Sabes por qué lo tengo que aclarar? Caí, cariño. No es que caí. Lo tengo que aclarar. ¿Sabes por qué lo tengo que aclarar? Porque la gente sigue confundida. La gente sigue en lo mismo. Y la gente no se acopla a las circunstancias. Y por mucho que uno estudie, se informe, se haga un guión, hable con ustedes, contraste las informaciones, ustedes siguen erre que erre la casa por barrer. Entonces, nada, chica, pues cómprate un perro ya y ladra. Jau, jau. A veces sí sale la ley de la memoria democrática y ya todos felices y comemos perdices. ¿Vale? Bien. Con el tema que nos interesa hoy, seguimos. Que yo estoy segura que a muchos les interesa. Vamos a compartir este directo. Amigos, vecinos, conocidos y familia. ¿Vale? No tiene nada que ver con la memoria democrática, pero creo que es mucho más interesante que eso. ¿Vale? Entonces, no, yo no regaño a nadie. Perdona, cariño. Lo digo para que nadie se enfade. Yo aquí no regaño a nadie. Yo doy consejo. Yo doy consejo. Que quiera aceptar un consejo mío. ¿Cierto, Medina? ¿Cierto, Máximo? Poblete. El que quiera aceptar un consejo mío, yo encantado. Pero el que no quiera aceptar ningún consejo. ¿Vale? Su baletín con redita cubase. ¿Vale? Bien. Ajá. Bien. Y dale, Juana, con la palangana. Mira, Beto Costa, el pobre llegó tarde a la fiesta. A la fiesta de los caramelos, cariño. No pueden venir los bombones. Yo que tú ya me voy para mi casa a dormir. Vérmete, duérmete. Vérmete, cariño. Vérmete, porque llevamos 10 minutos hablando de la misma vaina. Y tú te apareces aquí ahora con el traje de caramelo. No puedes asistir a la fiesta de los bombones porque ya te quedaste fuera. ¿Vale? Revisa el directo después. Bien. Vamos a hablar de lo que nos importa, Lini. Muy bien. Lo que nos importa. Perfecto. Vamos para allá. No, a mí nadie me molesta. Yo simplemente aclaro. Para que no sigan perdiendo tiempo en las chorraditas esas porque se ponen intensos. Intensos. Bien. Visados de residencia y trabajo por cuenta propia. Hice un paréntesis para los que a la fiesta de los caramelo no pueden ir los bombones. Eso está claro. No, este máximo. Digo yo. ¿Vale? Bien. Según punto importante también para la solicitud de este visado. Fíjense. Hay que acreditar los medios económicos suficientes tanto para la manutención y el alojamiento como para la inversión. Fíjense ustedes. Vamos a hablar de la inversión. Si usted quiere montar una panadería. Voy a poner de ejemplo el máximo. Usted quiere montarse una panadería de bollos y de panes argentinos. Fíjense. Clásicos argentinos. ¿No? Usted quiere montarse una panadería. Usted tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer es coger un papel y escribir. Escribir qué necesito, cuál es la inversión inicial que yo necesito para montarme una panadería. Cuáles son los primeros gastos que voy a tener. Os voy a hacer un cuento. Cuando yo me monté mi primer despacho allá por el año 2012. Yo me monté mi primer despacho, el despacho propio. Lo primero que yo hice fue buscar un lugar en el pueblo donde yo vivo, que no es un pueblo, es una ciudad que tiene 200.000 habitantes. Buscarme una oficina que fuera céntrica en la ciudad. ¿Dónde? Tengo una cosa en el ojo. A ver. Que fuera céntrica, ¿no? Y lo primero que me conseguí fue una oficina compartida con unas arquitectas. Ellas alquilaban en su oficina que tenían, alquilaban otra oficina, ¿vale? Para cualquier otro profesional que la quisiera alquilar en aquel tiempo, ¿no? Lo primero que hice fue decir, bueno, para yo montarme un negocio por mi propia cuenta, yo no puedo atender a mis clientes en un bar o no puedo atender a los clientes en una cafetería. Yo puedo quedar a comer con un cliente o quedar a tomarme un café con un cliente. Pero yo, para hablar un tema privado de un cliente de extranjería, yo tengo que tener un despacho. Yo lo que no puedo es coger y atender a mis clientes en la calle. Eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces dije, ¿qué necesito? ¿Qué es lo primero que necesito? Pues un local, una oficina. Una oficina que se adapte medianamente a mis necesidades, que no tenga que invertir tanto capital. Porque yo había capitalizado el paro. No sé si ustedes saben lo que significa capitalizar el paro, pero en España tenemos una posibilidad. Aquellos que hemos trabajado y que cotizamos al servicio público de empleo, ¿vale? Cuando llevamos muchos años, acumulamos una prestación y una vez que nos quedamos sin empleo, tenemos que cobrar del paro. Pero hay otra modalidad que tú puedes capitalizar el paro, es decir, cobrar de una vez esa prestación, invertirla en un proyecto. Y eso fue lo que yo hice. Yo cogí mi capitalización del paro, que tampoco se creen ustedes que era una millonada, porque eran como 3.000 euros. Y cogí esos 3.000 euros y dije, bueno, con estos 3.000 euros, como la huerachita Martina, ¿en qué me los voy a gastar? O sea, contaba euro a euro. Bueno, me voy a comprar una mesa, me voy a comprar una silla, me voy a comprar 5 carpetas, me voy a comprar 3 paquetes de papel, me voy a comprar un ordenador, una impresora, ¿vale? Y un ordenador, una impresora y una agenda. Y voy a empezar a vender, a atender a mis clientes. Ya. En aquellos años, por supuesto, las redes sociales no estaban en tanto auge como están ahora. Había redes sociales, pero no lo que se había destapado, ¿vale? Entonces, eso fue lo primero que yo hice. Yo hice una lista. Eso es lo que tiene que hacer usted. Yo me quiero ir para España. Quiero montar una panadería. Quiero montar una peluquería. Quiero montar un bar. Quiero montar un restaurante. Quiero montar una consultoría. Quiero montarme una empresa de diseño, porque soy diseñador gráfico. ¿Vale? Haga lo que tenga que hacer. Tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer es una lista de la primera inversión inicial. Lo primero que usted tiene que gastar. ¿Y cuánto tengo? ¿Y cuánto me voy a gastar? Pero aparte de ese capital que usted tiene que definir, fíjense bien, aparte de ese capital, usted tiene que también tener el 100% del IPREN, que en España ustedes saben que son 8.000 euros, más o menos, en 14 pagas, para demostrar que ese primer año usted lo tiene cubierto, sus necesidades de alojamiento y manutención, aparte del dinero de la inversión, aparte del dinero que va a invertir en España, en un proyecto, o en el proyecto que sea, o en el que usted se quiera montar. Mi querida André Márquez, me estás preguntando eso desde hace rato, constantemente, ¿vale? Y no creo que sea no lucrativa o una buena idea, porque lo que quieren es que se trabajen los pueblos, ¿vale? Pero te agradezco tu comentario, ¿vale? Lo voy a pensar, lo voy a tener en cuenta a la hora de trabajar en el proyecto. Bien, esto es muy importante que lo tengamos claro, el capital para tener, el capital que necesitamos tener para cubrir nuestras, los recursos económicos, cubrir nuestras necesidades de alojamiento y manutención en España durante ese año, y el dinero que voy a tener para invertir. ¿Qué capital voy a invertir y cuál va a ser mi inversión inicial? Real. Recuerden siempre que cuando se va a hacer una inversión inicial, estos fondos pueden salir de ahorros personales, o yo les conté, en mi caso, la capitalización del paro, pero bueno, yo estaba en España, de ahorros personales, esto puede ser uno de los principales fondos. También puede ser, ¿viste? Otro caramelo perdido, el Diego. Ese es otro caramelo perdido que no puede ir a la fiesta de los bombones. ¿Alguien le puede explicar a Diego, por favor, qué pasa con la memoria democrática? Gracias. Vale. No, Andri, lo puedes hacer, cariño. Tú puedes venir con una no lucrativa y al año presentar tu modificación a cuenta propia. Lo hacen muchas personas extranjeras. Nosotros lo hacemos a pululo así. Los traemos como no lucrativo porque cuentan con los fondos para la no lucrativa, están aquí un año y 60 días antes de la caducidad de la tarjeta, los pasamos, los modificamos a cuenta propia, les hacemos el proyecto y todo. Y ha tenido ya 10 meses para buscar su local, buscar lo que quiera hacer. Me parece una buena idea. Genial. Pero claro, para la no lucrativa tienes que tener otra inversión. Aquí ya puedes venir de origen. Entonces ahí no sé cómo lo... Puedes venir ya de origen con el visado. Entonces, no sé hasta qué punto, si tu idea es esa, a lo mejor esos 30.000 euros que vas a invertir, que vas a poner de no lucrativo, a lo mejor los puedes usar para la inversión y para demostrar tu manutención. Habría que valorar qué cosa es lo que tú quieres, cuál es tu plan migratorio. ¿Ya me entendiste? Máximo Alejandro nos pone, si fuera a hacer uñas, por ejemplo, que no requiere grandes inversiones, bastará con 10.000 euros. Bueno, siempre y cuando tú en la lista de la inversión principal, en tu plan de negocios, pongas que equivalen la inversión... Ah, otra cosa que iba a decir con relación a este tema, la inversión inicial, 10.000 euros. Perfecto, me viene este ejemplo de anillo al dedo máximo. ¿Por qué? Porque, repito, eso tiene que decir, ¿qué necesito para montar mi tienda de uñas? Bien, necesito alquilar el local. Necesito las sillas para que la gente se siente, las mesas, las lámparas, las pinturas de uñas, los materiales, ¿vale? Un rótulo bonito y chao, me monté mi tienda de uñas, ¿no? Ah, dentro de los gastos de la inversión inicial, tienes que meter el coste del mes de alquiler, la fianza, y si te piden un aval, pues el aval. Intenta que el local no sea de aval. Pero la norma general es el mes de alquiler y dos meses de fianza. Entonces, dentro del capital inicial, tienes que meter eso, ¿vale? A otro, súmale a la inversión inicial el coste de la licencia del local. ¿Por qué? Porque si es un local que ya antes ha sido de uñas y lo que tienes que hacer es cambiarle la titularidad, no pasa nada. Pero si es un local que nunca ha sido de uñas y que ha sido, no sé, un local, ¿no? Sin licencia de actividad, tienes que ver en qué comunidad autónoma vas a montar ese local, ¿vale? ¿Qué permiso lleve ese local? Otra cosa es que tú digas, bueno, me voy a montar el chiringo de las uñas en mi casa. Porque voy a alquilar un chalé y voy a destinar una parte para mi casa, para mi negocio y otra parte para vivir. Entonces, ahí ya coordina. Yo, por ejemplo, el ejemplo que les estaba contando cuando salieron los caramelos, que no pueden ir a la fiesta de los bombones, es que trabajé en un proyecto que me gustó mucho hace años de un flautista, un chico que era flautista, ¿vale? Pero él era flautista no porque fuera flautista de carrera, ¿no? Sino porque su padre tenía un taller de arreglar flautas, de flautas, de tocar, de instrumento musical, ¿vale? Y su padre le enseñó el negocio de reparar las flautas y de construir las flautas, fíjense ustedes. Este muchacho nunca tuvo carrera universitaria, ni nunca tuvo curso de nada. Era el oficio que tenía, era que su papá lo enseñó a eso. Aparte que le gustaba la música, porque después de tantos años trabajando, reparando flautas de grandes flautistas españoles, fíjense ustedes, ¿vale? Los flautistas españoles de gran renombre iban a Argentina y le mandaban la flauta para que se la afinara, para que le hiciera una flauta nueva, ¿vale? Eso hizo que el chico durante muchos años, después que su padre murió, heredó el negocio de su padre, ¿vale? Y lo tenía montado en el garaje de su casa, como Steve Jobs, igualito, ¿vale? Porque él no tenía necesidad. Él tenía su taller en el garaje de su casa, montó ahí su taller, sin ningún problema. Tenía sus máquinas de afinar las flautas, ¿vale? Y él reparaba las flautas, repito, de los mejores flautistas. Tenía un currículum, porque además tenía cartas de recomendaciones de los flautistas. El muchacho no tenía formación, pero tenía experiencia. Entonces, eso nos valió para hacer un buen dossier de presentación de este muchacho, fíjense, que no tenía formación, repito. Lo que tenía era bachillerato. Y lo que tenía era un oficio, fíjense ustedes. Y entonces, lo logramos y lo traímos desde origen a este muchacho. Lo digo más que nada para todos aquellos que se creen que no se puede. Sí se puede, lo que pasa es que cada caso hay que estudiárselo. O sea, tiene que tener calma para podérselo estudiar. Vale. En la base fundamental del plan de negocio, fíjense ustedes, el primer punto está sus datos, la identificación de su proyecto, qué forma jurídica va a utilizar en España, ¿vale? Y cuál es la fecha de inicio de su actividad. Luego tenemos la descripción de los promotores de este proyecto. Puede ser que sea un matrimonio, puede ser que en este proyecto haya dos amigos que se juntan y deciden montar una tienda de uñas, ¿vale? En España. Y que uno viene de Argentina y el otro viene de Cuba. Da igual. Es el mismo plan de negocio para los dos amigos. Uno en un país y otro en otro. ¿Qué aporta uno y qué aporta el otro? Al mismo plan de negocio, ¿vale? O pueden estar los dos en el mismo país. Da igual. En la descripción de los promotores del proyecto, pues, hombre, siempre es importante que pongamos quiénes son, qué experiencia tenemos, si tenemos formación, qué formación tenemos, si hemos pasado cursos relacionados a la actividad que vamos a montar, por ejemplo, si vamos a montar una tienda de uñas, pues entonces hay que ver si usted ha pasado cursos de formación de gel de uñas, si usted, pongo el ejemplo de las uñas porque lo ha puesto máximo y aquí compartimos ideas, ¿vale? Luego, en el punto número tres, tenemos la descripción de los productos y servicios, ¿vale? Hay que describir muy bien qué servicios o qué productos vamos a poner. Y luego, los elementos y caracteres diferenciales respecto a la competencia. Tenemos que hacer un análisis de dónde vamos a montar nuestra tienda de uñas, ¿vale? ¿Qué cosa hay por esa zona? Si previamente usted ha venido a España de turista y usted dice, ay, ¿por qué quiero montar un bar en San Martín? Lo primero que tiene que hacer es recorrerse la zona y decir, ah, no, no, pero es que en San Martín hay 300 bares, ¿yo para qué voy a montar un bar? O sea, tiene que estudiarse la zona. Máximo Alejandro nos pone, de dos, de a dos, todo se simplifica. En cuanto a los gastos, sí, uno tiene que aportar una parte de la inversión y otro otra. Tú dices, mira, son dos socios. Uno aporta 5.000 euros y el otro aporta 5.000 más. Y estos 10.000 euros los vamos a invertir en esto, ¿vale? Así. Luego la descripción del negocio, pues, importante, los principales costes, las autorizaciones y licencias, como les estuve contando anteriormente, que requiere el local a donde usted va a ir, ¿vale? La descripción del plan de producción, si fuera el caso, ¿vale? Y los proveedores más importantes y la descripción de las instalaciones, en el caso de que sea otro tipo de negocio, ¿vale? Majocero, cariño, ¿por qué conseguir un contrato está difícil que te lo hagan? Bueno, yo no tengo aquí la bola estelar, pero es que yo no sé qué decirte. Yo quiero, me dices, léeme mi mensaje, voy a interrumpir la secuencia para decirte que no tengo ni idea. No sé por qué no te hacen un contrato, no sé quién te lo puede hacer, no sé a qué tú te dedicas, no sé, esa parte, es que no lo sé. Entonces, es imposible que te pueda contestar esa pregunta porque, ¿qué te pudiera decir? Es difícil, no, depende de tu formación, depende de tu, depende, no sé, es que es lo mismo. Da igual, si tú eres una residencia no lucrativa, ya eres residente en España, fíjate. Ahora, que tú quieras buscar trabajo y que tú quieras calificar para ciertos y determinados puestos de trabajo, eso se llama aptitud, con C y con P, o formación. Pero ya ahí no, será difícil, pero bueno, habrá que buscar, ¿no? Digo yo. Y lógico, claro que puedes poner un negocio, eso lo expliqué al principio. Si tú vienes con una residencia no lucrativa y tú, durante el año, quieres montar y hacerte cuenta propia, se llama modificación de residencia a residencia y trabajo cuenta propia. Se hace un procedimiento de modificación, se presenta tu plan de negocios, se presentan todos los requisitos y la administración decidirá si te da la autorización, la residencia, el permiso de trabajo cuenta propia o no. Pero, ¿qué se puede hacer? Sí, claro, esto es la norma, lógicamente. De hecho, explica al principio que se hace mucho. Los residentes no lucrativos entran como no lucrativos porque muchos a lo mejor quieren montar grandes negocios, restaurantes, bares, incluso algunos compran, hacen traspasos, compran ya negocios, ya hechos. Por cierto, que quien quiera comprar Grupo Aristeo vale un montón de euros, ¿vale? Millones de traspasos. Entonces, traspasan negocios, por ejemplo, ahora se estila mucho en España, se está volviendo al estilo americano, para que tengas una idea, las lavanderías automáticas, los lavatines, que en Estados Unidos habituales tú sales, hay una patada y hay 200 lavatines. En España no. En España ahora, hace ya unos años, se estila el tema del lavatín, ¿vale? De hecho, a mí me parece una pasada porque tú te vas para el lavatín con tu maletín lleno de ropa, lleno de dredones y lleno de todo, lo metes ahí, lo fundes, pam, 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 cuatro euros y te sale la ropa, seca, re, que te seca, la don, la metes en matatín y de aquí la colocas. Y no tienes que ni tender. Si yo siempre he dicho que lavar la ropa, tenderla, ¿vale? Lavar la ropa, tenderla, recogerla, doblarla, colocarla y plancharla, y eso es un puesto de trabajo para una persona sola, de una familia de cuatro personas. Imagínense ustedes. Eso, oye, ¿ustedes están de acuerdo conmigo o no? Eso es un trabajo. Imagínense las empleadoras que tienen que limpiar, recoger, sacudir, fregar, organizar, planchar, y encima pon la lavadora, recoge la ropa, dobla la ropa, coloca la ropa, plancha la ropa, y yo, madre mía, santísimo sacramento, yo no puedo hacer eso, me desgasto el cerebro, el cerebro se me va. Entonces tú te vas para un lavatín, coges maletín, el gusano, metes ahí toda la ropa, te vas para el lavatín, te sientas ahí, te bebes una Coca-Cola, metes cinco euros, y la ropa, toda la ropa, ahí no se mancha la ropa, ahí la blanca, la de color, yo no sé cómo lo hacen esas máquinas, para mí que esas máquinas son mágicas, porque yo no sé lo que hacen. Tú metes ahí todo, todo, le das a las cuatro teclas, y automáticamente aquello sale, señores, seco, pero seco, incluso tan caliente, que imagínate, que pasa que lo acabaste de planchar, lo doblas, lo metes en tu maletín, llegas aquí, y lo colocas en el armario, y se acabó, yo me quedo muerta, eso es uno de los negocios más rentables, que a mí me parece un lavatín de ese, una lavandería, porque a mí me parece brutal, los edredones, ustedes saben el trabajo que yo paso, cada vez que tengo que meter un edredón de eso, una vanta de nerea, en la lavadora, en la lavadora de las casas no cabe eso, eso hay que meterlo en un lavatín, porque no queda otro remedio, porque ustedes ven que los pisos en Nueva York son pequeños, porque no hay lavadora, que si tú así, tú vas a un lavatín en Nueva York, y metes toda la ropa y sana, automáticamente, ropa limpia, es o no es, es así, el que ha ido a Nueva York sabe, por favor, y es que es de libro, no sé cuánto cuesta un negocio como ese tipo, porque muchos son franquiciados, me parece, ¿vale? Me dice Héctor Hengamer, ¡ay Hengamer, dime si en Miami hay eso! ¡Hombre! Es que eso es brutal, tú te sientes, tomas un café, te pones a ver una peli, te pones a estar la ropa lavándose, aprovechas el tiempo, ¿me entendiste? Muchacho, me rompo la espalda, tendiendo un edredón. Mira, una vez hace años, yo lavé una manta que pesaba una tonelada, la logré meter en la lavadora, la logré meter, la saqué, que aquello pesaba, que se me partía el brazo, fíjense, la tendí, y con un aire que hubo tan grande en mi terraza, que era una plaza, se voló, y me quedé sin manta. Entonces, mira, ahí me están diciendo la gente de Miami, eso es lo mejor que se ha inventado, los españoles no han descubierto eso, y todavía siguen comprando lavadoras y secadoras en las casas. No sé, ¿para qué hacen eso? Seguir con fíjense para el lavatico no tiene. A mí sí que me gusta todavía tener el cuarto de lavado. En España se llama cuarto de lavado, pero los españoles no hemos descubierto todavía eso, uno que es informado del primer mundo, que es los Estados Unidos, porque este es el segundo mundo, y luego está el tercero. Ustedes saben que está el primer mundo, que son los americanos, el segundo, que somos los europeos, y el tercero, que ya es América Latina, que estamos jodidos, porque desgraciadamente es lo que nos toca. Lo digo más que nada para que la gente no se funda. Funciona de esa manera. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ya, desgraciadamente. Entonces, como estamos en el segundo mundo, todavía no hemos llegado al primero, que es donde los americanos tienen esa mentalidad, pero no pasa nada, llegaremos, llegaremos, tranquilos, todo esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, tranquilidad. Pero bien, mira, ahí está una dominicana. No, mi amor, en Cuba no hay eso, en Cuba no hay ni lavadora, para empezar, en Cuba lavadora, pero si se lavamos la lavadora rusa. Ustedes no se acuerdan de eso, se me está yendo el tiempo con ustedes. Pero bien, hablando, lo más importante que quiero que tengamos en cuenta, ustedes me buscan la lengua, a ustedes les encanta conmigo, les pongo ejemplos prácticos para que entiendan. negocios buenos, rentables en España, no se monto un bar ya la gastronomía, los pobres están muriendo de hambre, porque ya vamos a ver ahora que dice Ayuso, pobrecita Ayuso, yo no sé, yo no sé esa mujer, le han dado un premio y me parece una artista desamericana, pero escuchen ustedes no saben la tristeza España que era un país tan lleno de cualquier terraza, cualquier cerveza ojalá podamos recuperar eso, yo creo que sí en este año lo vamos a recuperar, pero fíjense usted, uno de los negocios más rentables que están ahora mismo son los labatines los labatines, otro de los negocios más rentables que yo estoy intentando ustedes si conocen a algún tipo millonario, así de mucho dinero, de gente poderosa yo estoy loca por montar el negocio de los consultorios médicos ese que les dije de los consultorios médicos de montar en cada pueblo de España un consultorio médico, estoy loca por hacer eso si hacemos eso nos vamos a forrar porque la necesidad que hay de médico, enfermero y encima de eso, de labatines ya estamos forrados entonces, yo se los digo para que piensen en eso todos aquellos que quieran comprar, montar negocios en España, olvídense de las cafeterías y los bares ah, espérate Genheimer te voy a dar una idea si ya vas a montar el labatín con una cafetería ya con bollos y con porras y con cosas de estas y con churros y chocolate caliente muchachas te parecen todas las viejas del barrio ya no lavan más ni compran más lavadoras ni más nada les doy ideas para que entonces después nos digan que hay otro negocio que me encanta que es de la consultoría para los abuelitos los abuelitos en España ustedes no saben la población envejecida que tiene este país y los duros que son estos viejos estos viejos duran hasta los 90 años y más y más y más y los viejos todavía con 95 años tú los ves con el palo del escobo atendiendo limpiando recogiendo yo digo madre mía mira en esta comunidad les voy a contar algo rápido antes de irme en esta comunidad todos son personas mayores y tienen más de 80 años pero están más duro que un palo madre mía que gente más fuerte yo me quedo impresionada uno de los uno de los no, no aparte de hacerle los dientes a los viejos este máximo tú sabes que eso es importantísimo en este país los dientes pero tú sabes qué es lo que pasa máximo y aquí tú das una pata y salen 200 dentistas pero no protesistas que es lo que eres tú que hace los dientes porque los dentistas que son los que los ponen tienen que contratar el laboratorio para los protesistas se lo hagan ¿vale? eso es otro negocio bueno las prótesis ¿vale? pero uno de los negocios más importantes que se ha destacado en este país y en los últimos tiempos ha sido el tema de los viejitos y el tema de la la informatización de la administración pública en España todo es telemático usted quiere sacar un volante de empranamiento saque ese certificado digital usted quiere saque ese certificado digital todo es por el ordenador ¿qué pasa? que los pobres viejitos que ya tienen como 80 años ellos no se enteran todavía a esta altura de la vida los pobres viejitos van al banco con una libreta de cartón que todavía los bancos españoles lo tienen cuando aquí ya no se usa eso si las tarjetas de crédito están en los móviles que se llama el Apple entonces los pobres viejos tú te crees que pobrecito ellos saben ni qué cosa es un certificado digital ni cómo tienen que hacer las declaraciones de los locales que tengan alquilado ni cómo se la factura de la luz ni cuánto me cobraron lo de los móviles si es que muchos no saben ni cómo funciona Whatsapp entonces uno de los negocios más interesantes que hay son los viejitos ¿vale? ¿por qué? porque esa comunidad necesita atención ¿y saben por qué les digo esto? porque los que trabajan los jóvenes los hijos trabajamos y entonces no podemos estar pendientes de los viejitos entonces a mí por ejemplo mi madre me dice ay es que se me rompió tal cosa y yo arranco para casa de mi madre o mando a mi hijo o mando ¿saben? pero es que todos los hijos no pueden estar así hay muchos viejitos que sus hijos viajan el mundo entero y no pueden atender a los padres ¿me entendiste? me refiero a la atención de que si la factura de la luz que si hay que ir al banco a sacar dinero que si mira lo que me pasó que me cobraron de más que estoy que arreglarlo que este tipo de cosas ¿vale? es un buen negocio para atender a la consultoría de la gente mayor os doy ideas porque después no digan que no les doy ideas esos son los buenos negocios ya los restaurantes chinos los bares entonces está ya chicharrao ahora si ya fusionas un negocio de lavatín como ya les dije como me ha dicho Heimheimer que en Miami sales y hay una pata de 800 lavatines ya me entendiste ya entonces ya sería lo real maravilloso y todo lo que tenga que ver con el comercio telemático en España funciona eso que lo sepan vender hasta cajes muertos yo me he comprado hoy unos zapatos de una tienda española que se llama la 29 que luego les voy a postear las fotos de zapatos hechos a manos que son una maravilla ¿vale? y los españoles nunca pensaron en su vida vender telemáticamente ni vender por internet y resulta que están haciéndolo ¿vale? así que les dejo estas ideas para que más o menos sepan de todas maneras que sepáis que uno de los puntos y elementos más importantes para terminar en la solicitud del visado por cuenta propia es declarar lo que es la financiación en la inversión inicial que ya les conté al principio y luego después las inversiones iniciales y el plan de inversión inicial y luego también la previsión de cuenta de resultados siempre esto es muy importante en el plan de negocio pero bueno de todas maneras quería decirles que para para hacer este servicio es decir para para hacer este este procedimiento sería súper importante que contraten los servicios de un profesional porque es complejo no es fácil ¿vale? sobre todo para presentarse ante el consulado de su país es importante que además el expediente vaya súper completo desde aquí sería lo más importante para usted ¿vale? ¿qué se puede hacer? sí siempre hay que mirarlo y hacer un diagnóstico efectivo les mando un beso a todos les quiero creo que les ha dado ideas hoy sobre visados de residencia y trabajo por cuenta propia también a todos los no lucrativos que sepan que pueden modificar sin ningún tipo de problema pueden o renovar su residencia no lucrativa o modificar a cuenta propia con cualquier negocio que quieran hacer pero siempre con un buen plan de empresa ¿vale? esto es importante ¿vale? y lo tiene que hacer un profesional no lo puede hacer usted solo porque usted no sabe de eso así que les agradezco la conexión de hoy les mando un besito grande les he dado consejos a todos creo que he sido bastante ¿vale? los quiero muchísimo Genheimer te quiero te quiero Marijocero Máximo bueno a todos les mando un beso recuerden compartir este directo amigos vecinos conocidos y familia recuerden que estén atentos a las redes sociales porque el fin de semana se va a poner caliente las redes sociales de Aristeo y de la escuela de negocios Aristeo ya se los digo desde ahora les mando un beso os quiero mucho seguirnos en las redes sociales suscribirse a nuestro canal y enviarme todas las consultas al portal consultaweb arroba grupoaristeo punto com y recuerden siempre que en el grupo Aristeo lo hacemos mejor ¡Gracias! ¡Gracias!